hola qué tal estáis caliopeños y caliopeñas bienvenidos a otro vídeo más aquí al canal no estáis viendo mal tengo aquí un muñequito de nieve a ver si puede que es el gorrito que tengo para navidad para este año ya sabéis que bueno pues estas cosas que le dan a la cabeza así que no estáis mal no estáis viendo cosas que no son llevo un gorro de papá noel si sois nuevos y estáis pasando por casualidad aparte de pensar que estoy un poco como una chota que lo podéis pensar que estáis en vuestro derecho bienvenidos mi nombre es raquel y a los que ya me conocéis que bueno pues en fin ya sabéis que estas cosas a veces son normales muchas gracias por estar ahí otro vídeo más bueno vamos a ver un avance de novedades de mercadona es poquito porque tened en cuenta que es la semana del 20 al 27 de diciembre que estamos ya con la pandereta chumba chumba y con estas cosas aquí puestas y con la copa en fin y ven a comer polvorones entonces es poquito y he sacado lo más grande anteriormente pero os lo quería contar antes de contaros las novedades os voy a decir el maquillaje que llevo hoy qué productos he utilizado ya sabéis que os lo cuento así brevemente base de maquillaje bueno está la green satin liquid que yo utilizo el tono 45 miel esta lo que me gusta es fondo de maquillaje o base de maquillaje y serum es bastante hidratante así que esta de Maybelline la podéis encontrar en mercadona y está muy bien sobre todo para pieles maduras luego corrector de ojeras os voy a enseñar dos cositas nuevas que me he comprado una de ellas es el corrector de ojeras que es este es de oriflame se llama ilu skin concealer es el tono si no me equivoco el fair light que es el más clarito yo creo y bueno se me terminó uno que estaba utilizando y quise probar este de oriflame no tiene mucha cobertura pero sí me gusta que es muy ligero absorbe muy bien y es súper refrescante este tiene un aplicador así que bueno pues luego hay que con el dedito integrar en la parte de la ojera pero es muy refrescante cuando lo das da un fresco en el ojo bastante agradable así que me gusta mucho por eso aunque no tiene alta cobertura más cosas otra de las que me he comprado es este lápiz de ojos de abón que es automático a ver si aprendemos mercadona y que además tiene un tono que se llama bronce gold os voy a hacer un swatch aunque bueno este lo llevo aquí en la waterline y ahí pero no sé si se va a apreciar así que os voy a hacer un swatch para que lo podáis ver el tono tan chachi piruli que es mirad es un tono dorado bronce dorado precioso y este es de la línea glim estir y como os digo es gold indulgen eyeliner bronce gold mercadona hay más colores que el negro de tacto en tu cara y automáticos yo lo dejo luego de mercadona así que he utilizado el colorete del calendario esenciales y el iluminador los dos de lo mismo que más me dejo la paleta de sombras esta line de nude bueno de estos viajar por arriba un tutorial es una pareta en tonos muy neutros que esa no se acaba en la vida de verdad es de w7 es muy económica no sé si la siguen vendiendo no lo sé pero vamos que de w7 tengo cosas y me duran muchísimo y es una marca muy económica yo la compro en primor pero creo que la hay en algún sitio más y el labial que el labial es de abón es perfect red es este de aquí que más que red yo lo veo granate porque bueno pues queda un poco granate pero bueno en vez de perfecto rojo rojo perfecto lo veo granate y ya digo me va a poner esta cinta de mercadona de la colección esta de navidad pero he dicho pues ala pues jingen bell y un gorrito para la raquel bueno las dos cosas que van a sacar a ver no son dos cosas son dos productos aunque de uno de ellos salen muchos las dos cositas que vamos a tener la semana que viene va a ser lo primero la nueva bebe cream de garnier que es matificante que va a costar 8,90 esta creo que la hay más barata en primor en druni estos sitios os voy a dejar por aquí una imagen porque como la ven en otros sitios vale para que la podáis ver es una bebe cream matificante yo de garnier utilizado bebe cream pero la normal parece ser que van a retirar en mercadona esa bebe cream normal por decirlo así y van a dejar solo la matificante que bueno pues no sé el motivo porque la matificante en teoría es sólo para pieles grasas pero bueno puede ser que como ahora llevamos tantas mascarillas lo hagan que bueno porque aunque tienes aunque tengas la piel seca la quieras utilizar pero bueno no sé yo creo que esto es un poco una cagada porque la bebe cream de garnier se vende mucho pero no sólo la matificante se vende todas así que en principio parece ser que quitan la que tenían a la venta que es la normal y van a dejar sólo la matificante por 8,90 y luego el otro producto que van a traer que tampoco es de daily plus o sea esta semana ellos no sacan nada hacen lo de la bebe cream de garnier y el otro traen de maybelline una colección de cinco tonos de lip gloss que van a ser de este estilo vale os voy a dejar imágenes porque estos se venden ya en otros sitios pero para que tengáis una referencia también viene con un aplicador voy a ponerlo así por si lo podéis ver mejor es que estoy sujetando aquí tengo 500 cosas esto no puede ser bueno viene con un aplicador que dicen que es tamaño x x l es decir que el aplicador de esponjita es bastante grande y esos cinco tonos van a ser el tono pero que es perla ice moon petal y riff son cinco tonos como os digo son colores más bien claritos tened en cuenta que la intensidad de un color en un lip gloss es poco concentrada entonces no van a ser tonos intensos ni tonos llamativos van a ser tonos tirando pues eso a colores más bien fríos entre rosas malvas perlas y tienen ese efecto brillante cosa buena que tienen que hacen una especie como defecto lifting y rellenador del labio tienen ácido hialurónico que va a hidratar mucho los labios y los va a humectar mucho y los hidrata entonces entre el aplicador y el colágeno hacen un efecto de volumen de rellenar y de hidratar bastante marcado dice que dura hasta cuatro horas pero ojo también nos dicen que no son fijos es decir que si comemos o bebemos hay que volver a reaplicar pero bueno esto con los libros suele pasar no son productos que tengan fijación precio que se me olvidaba son un poquito caros 7 con 95 a ver tengamos en cuenta que no son de del iplus son de maybelline los productos de maybelline a veces son un poco más caros que los que saca del iplus pero también os digo que yo estaba cotillando bicheando precios y en droni y en primor están más baratos que yo en droni creo que los he visto a 6 con 90 también el señor roch hasta acá me llegue el olor a la pobreza que no nos los ponga más caros porque ya que vamos al supermercado claro lo cogemos y entonces no gastamos casi un euro más porque de 6 97 95 es un euro con 05 y lo hagamos es muy mal esto no se puede hacer consejo personal si queréis lo cogéis si yo no los labiales desde el corazón no lo digo lo compraba en otro sitio porque son más caros y la bebe cream yo la aplicaría la utilizaría en pieles mixtas o grasas si tenéis la piel seca o madura creo que no os va a ir bien pero esto es como todo luego es probarlo y es lo que a cada uno le guste así que y eso que ojo que la bebe cream de garnera a mí me gusta mucho pero la otra que había está no la he probado no os puedo decir pero al ser matificante tengo esa sensación que para pieles maduras o pieles secas va a quedar un poco como acartonada bueno pues esto ha sido todo en el vídeo de hoy espero que os haya gustado os mando un beso muy grande y os veo en el próximo vídeo chao